Este año, regresa el evento más esperado. Proyecto Otaku presenta Otaku Fest Perú 2011 Invitados internacionales Desde Japón, las cantantes originales de Sensei Aades, Nadesico, Princess Resurrection, Maekime y mucho más, Yumi Matsuzawa y Aki Misato. Y desde México, el cantante en español de los temas de Digimon, César Franco. Además, cosplay individual, pasarela cosplay, karaoke, coreografías, pasarela cosplay chibi, guerra de bandas, concurso de dibujos, cosplay grupal, conferencias, stands de venta y muchas sorpresas más. Otaku Fest Perú 2011 La única convención de manga, anime y más en el Perú. Este sábado 29 y domingo 30 de octubre, en el Jockey Club del Perú, Jardín Oeste. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro y en el Centro Comercial Arenales. No te lo puedes perder. Te esperamos.